El Real España destruyó todo el buen trabajo que hizo el torneo tras caer de manera estrepitosa ante las Águilas de Motavo en el partido de ida de la gran final del torneo clausura. Héctor Vargas no pudo hacerle frente a un ciclón que demostró personalidad y ganas de sentenciar la serie en casa y frente a su gente. La máquina desde entonces ha sufrido duras críticas entre ellas de reconocidos periodistas nacionales pues nadie imaginó que caerían por un resultado tan abultado y que perderían la final en el primer partido y es que Motagua le propinó un 3 a 0 que para muchos es imposible de remontar. Irónicamente la máquina fue liquidado por dos de sus ex jugadores Ángel Tejeda y Chino López. En ese sentido Mauricio Caguas dio un breve análisis sobre lo que sucedió con la máquina en la final y dejó entrever que no habrá remontada por parte de los catedráticos. ¿Qué le pasó al Real España? La caída en Tegucigalpa fue estrepitosa, un descalabro monumental. Fueron presa fácil de todas las trampas que el juego les puso y se fueron hundiendo de manera irremediable. Mientras que el Motagua jugó como si fuera el partido de sus vidas, los catedráticos dejaron el alma allá en San Pedro Sula. Fueron apenas un fantasma de lo que mostraron en la etapa regular y las semifinales. ¿Habrá remontada? Ustedes dirán. El asunto es que lograr marcarle cuatro goles a Motagua sin recibir gol va en contra de toda la estadística del clausura, tanto de los azules como de los catedráticos, escribió Caguas en sus redes sociales. La misión parece imposible, pero para el técnico Héctor Vargas la final no está liquidada ya que considera que el resultado es remontable y a los que no creen que sea así, dijo que no saben nada de fútbol. La realidad es que Motagua tiene hasta la fecha la mejor defensa de todo el torneo, marcarle cuatro goles será imposible, incluso podrían terminar de sentenciar la final ya que la máquina deberá irse todo al ataque y habrá espacios que los azules podrían aprovechar. Pero ustedes amigos ¿qué opinan? ¿Creen que habrá remontada? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.